Empezamos. 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 Seguid todo el lado. No os pareis. Seguid, seguid, hasta que... Sí, ya lo he hecho con algo. Si se te cae, solamente dos intentos. Pero que no os pareis. Que si llegas a hacer 200 veces, tú estáis hasta mañana sin problemas. Tú sigues. No, 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 no. Hasta que se te caiga. Sí. Pero uno se va acá. Sí. Ah, ah. 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 ¡Vamos! 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 ¿Lo has hecho antes abajo ya? Sí, primero abajo y luego arriba, el bote. ¡Vamos! La Baja Tú sigue, tú sigue, sigue encima, yo no te he dicho que pare. Empieza el fuego y hazlo. Sigue, sigue, se te ha quedado dos veces, déjalo, venga, fuera. Ya está, muy bien.